de vuelta como hace el marcador, vamos a hacer enlace de inmediato con un compañero y colega de Tigo Sport, de la familia Tigo Sport, desde Panamá, Tigo Sport, Panamá, el marcador, hasta Costa Rica, Tigo Sport, Costa Rica, Federico Calderón, Fede, como estas, bienvenido al marcador, quiero hacer un repaso, una actualización de lo que ocurre, no solamente en la liga costarricense con la participación panameña, sino también qué está pasando con la selección de Costa Rica, pensando en el partido de marzo por ese cupo al Final Four de la Nation League. ¿Cómo estás? Buena tarde, bienvenido al marcador, Fede. Hola, Ronnie, ¿qué tal? Saludos para vos, para todos los amigos, amigas televidentes del marcador, y abrazo allá hasta a los hermanos panameños. En cuanto a los panameños que militan aquí en Costa Rica, hay buenas noticias para ustedes. Lo de Fidel Escobar, que es lo de siempre, me parece que es el mejor jugador panameño que ha jugado en Costa Rica, te lo puedo garantizar por lo menos de los últimos cinco años, y por qué no decir que Díez, un jugador muy completo, que le llegó al Zapriza, al Deportivo Zapriza, a sanar, a quitar todas esas heridas en defensa, más que todo en la saga central, que había sufrido en los últimos años, había venido mucho extranjero, a darle solidez a la defensa del Zapriza, argentinos, curuguayos, que brasileños, y llegó Fidel Escobar, joven, con poco cartel, y le vino a sanar al Zapriza, para mí es de los top tres jugadores, incluso del Deportivo Zapriza, tanto el torneo pasado, como este inicio, aquí en Costa Rica. Y de Freddy Góndola, que es un jugador que a mí no personal, me parece que el último año quedó viviendo mucho, más que todo el torneo anterior, este torneo, con la llegada nuevamente a la liga de Andrés Carevic, técnico argentino con quien ganó la estrella 30, Freddy Góndola parece tener un nuevo aire, ser un nuevo Freddy, con más confianza, más llegadas a Marco, sabe qué hacer con la bola, porque antes era que tiraba un par de bicicletas y iba para atrás, y ya todos los rivales se lo conocían, ahora es un tipo más encarador, y creo que le ayuda mucho a la liga deportiva lacuelense, para compartir con el Zapriza, liderato con 10 puntos, eso en cuanto a los panameños, que mejor les ha ido aquí en el torneo nacional, y también hay un chico en Santos de Guapiles, está Sergio Moreno, hay otro que ahorita se me va el nombre, que es bastante bueno, bastante bueno, no, no el Linton, es otro, es otro, es muy bueno. Sería, disculpa Federico, te saludo brevemente, Eduardo Anderson, por él también te vamos a preguntar, A.D. San Carlos, un lugar que para mí tiene un gran perfil, es de selección, y si algún día se les impactó, Fidel Escobar, que para nosotros está consagrado en Panamá, Eduardo Anderson va a ser el próximo central de eliminatoria en este país también, para nosotros, ¿cómo le va en A.D. San Carlos? Muy buenas tardes, te habla Johnny Apolayo. Hola Johnny, saludos. Sí, lo de Eduardo Anderson, el problema de él, es que a San Carlos no le ha ido bien en este inicio de torneo. Llega un equipo con un técnico interino, era el asistente anteriormente, de Douglas Aquila, quien era antes el técnico de San Carlos, y San Carlos no ha ganado en el torneo, le ha ido bastante mal, tanto en casa como de visita, ha sido goleado, así que se ha estupacado por todo el rendimiento de San Carlos, pero cuando aquí un jugador extranjero le va mal, se habla mucho de eso, y no se ha hablado de ningún jugador panameño en esta liga que le esté yendo mal, en esta temporada por lo menos. Ese Sergio Moreno que te decía de Santos, delantero, bastante bueno, hay uno en Punta Arenas también, Rodríguez, bastante bueno, que ha tenido unos minutos, así que te digo, incluso yo esta nota la había conversado con Montenero, con mi jefe aquí en Costa Rica, que hace mucho en Costa Rica no habían tantos jugadores panameños y tan buenos, incluso quería sacar la estadística, si era la liga, la nacionalidad, perdón, que más jugadores aportaba en los últimos cinco años, hay más, ha habido más mexicanos y uruguayos, pero panameños han habido bastantes y han sido de muy, muy buena calidad, así que lo que han logrado los panameños en venir aquí a Costa Rica, buscar como un trampolín, lo ha hecho Freddy Gondola, incluso lo dijo aquí a principios de año, que es la mejor liga de Centroamérica, les ha ido bastante bien, por lo menos en este inicio de clausura de 2023. Federico, ¿cómo estás? Un abrazo, te saludo a tu amigo, tu hermano, Chepe Bomba, ¿cómo estás? Todo bien, Chepe, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Fede, yo sé que todavía estamos un poco lejos de marzo y quizá el ambiente no esté caldeado, pero ¿cómo se respira lo que será el compromiso a la visita de Panamá a San José buscando ese Final Four, no? Bueno, vamos a ver, aquí el ambiente en cuanto a lo futbolístico de Costa Rica está bastante frío. Aquí lo que estamos viviendo ahorita es un tema administrativo político de cuestionamientos a la federación. Recientemente, después del Mundial, salió la noticia de que el asistente de Luis Fernando Suárez, Ricardo Pachón, habría cobrado con la empresa que se llama Agrodata, una comisión bastante alta, se habla de un 45% de comisión para programar los partidos de Costa Rica, este contra Irak, pero iba al Mundial, que al final de cuentas no se realizó, y otros amistosos, así que aquí fue mucho cuestionamiento de cómo el asistente, perdón, cómo el representante de Suárez, el técnico de Costa Rica y su empresa eran los encargados de realizar los fogueos y se hablaba de un conflicto de intereses, eso por un lado, y también por una estafa que realizó, que sufrió la federación por unas entradas para la Copa del Mundo, la de Qatar 2022. Así que son cuestionamientos que recientemente, incluso fue el viernes de la asamblea, en donde se explicaron todos esos detalles. En cuanto a lo futbolístico, eso está muy, muy... Fede, Fede, escúchame, quiero que me repitas esto, ¿qué pasó con las entradas del Mundial de Qatar? ¿Cuál es el lío, allá en Costa Rica? El tema es que la Federación Costarricense de Fútbol compró unas entradas para que pudieran asistir a los compromisos del Mundial y fueron estafados, la federación fue estafada por un monto cercano a los 1.200, 1.400 dólares. Fue una estafa que incluso la misma federación recibió alerta de FIFA para que no fueran estafados y aún así fueron estafados la Federación Costarricense de Fútbol. Por eso te digo que este viernes pasado la federación presentó en una asamblea extraordinaria y ordinaria de los asambleístas que componen la federación, que son un montón de directivos aquí en Costa Rica, de los diferentes clubes, tanto de primera edición, de segunda, de comité ejecutivo y demás. ¿Qué fue lo que había pasado? Algunos no les quedó claro bien qué fue lo que pasó. Incluso he conversado fuera de micrófonos con algunos directivos y lo que me dicen es que fue falta de malicia el tema que la federación recibiera alerta de la propia FIFA y siguieran adelante con la compra de estos boletos. Hablando en colones, son cerca de unos 700, 800 millones de colones. Es mucha plata. En cambio, comparado allá, son unos 1,400 dólares. Así que fue mucho dinero que cuando la federación lo publicó fue un tema de mucho revuelo aquí. Por eso te digo que la parte futbolística aquí está bastante fría. Estamos por ahorita con cuestionamientos incluso a la federación por esos dos temas que les comentaba. A mí me parece, me genera suspicacia de que una federación de cuántos mundiales, de 6. ¿Cuántos mundiales tiene Costa Rica? 6 en Italia, va 1, 2002, 2. ¿Y ha ido a los últimos 4? Excepto Sudáfrica. Ok. Sí, tenemos 6. Una federación como Costa Rica, con tanta experiencia, que fue al Mundial de Brasil y termina en cuartos de final. Va Rusia, tuvo una gran participación. Va ahora el de Qatar. Y que esa federación con tanta experiencia sea estafada con unos boletos. O sea, eso le podría pasar a la selección, no sé, de Islas Caimanes, que fuera su primer mundial. Guadalupe. Pero no Costa Rica. O sea, ¿qué estamos hablando? Sí, sí, sí. Realmente hace un tema, cuando salió la noticia, fue de mucho questionamiento, porque se hablaba que el mismo presidente de la federación siempre fue claro y contundente comprar los boletos. Entonces, ¿cómo una estafa tan grande, de tanto dinero, pero una federación que no es la más millonaria de la CONCACAF, incluso, haya sufrido una estafa de tan gran magnitud? Porque sí ha sido bastante plata. Y si bien, por lo que tengo entendido, que me comentaron muchos directivos de aquí de Costa Rica, el fútbol de Costa Rica, que la presentación que da Rodolfo Villalobos fue bastante amplia y detallada, si es un tema de cuestionar de cómo una federación como la costarricense, con un presidente que tiene ya muchos años al frente de la federación, puede haber caído en una estafa de esta magnitud. Bueno, Federico, para ir ligado con la federación costarricense de fútbol, la semana pasada acá, en Panamá, se hizo la presentación de la nueva camiseta, el nuevo patrocinador, la marca deportiva británica Reebok, como partner de nuestra federación. ¿Qué está pasando allá? ¿Cuál es la marca deportiva de Costa Rica? Si esto ya es oficial, que si esto es un rumor, ¿cuándo presentan la nueva camiseta de Costa Rica, que sería la cual se va a enfrentar a Panamá el próximo mes de marzo por la Nation League? Bueno, aquí mañana presentamos a las 6 y 30, ahora costarricense, 7 y 30 allá, Adidas, esta marca alemana, que es conocidísima a nivel mundial, de mucho prestigio. Mañana se presenta a las 6 y 30 de la tarde, aquí en Costa Rica, ya se hizo mañana oficial a principios de año, lo que era un rumor el año anterior, pero ya mañana, mañana oficial, se presenta a la marca Adidas, como la patrocinadora de todas las divisiones de la Federación Costarricense de Fútbol. Así que aquí en Costa Rica tenemos mucha ilusión del uniforme, han salido por redes sociales, han hecho virales uniformes de ideas que pasan, de ideas que pueden ser, de que si se filtró o no el uniforme. Los que se han filtrado son bastante bonitos, pero lo que más nos gusta a nosotros, los costarricenses, es dar ese salto de calidad, porque con New Balance, los aficionados podrían afirmar que el 80%, el 90% de los aficionados de Costa Rica no estaba feliz con New Balance, por los diseños que nos daban. No nos gustaba, a mí tampoco me gustaban, me parecían diseños muy simples, y no está más decir que pasar a Adidas es un diseño bastante bonito. ¿Cómo está Federico? Te habla Raúl Ochoa, buenas tardes. Federico, seguimos la misma línea de la Liga de Naciones, ¿ves a Costa Rica afuera en marzo de la Liga de Naciones para el Final Four? No, Raúl, no, para nada. Podría afirmarte igual ya que Costa Rica va a estar en el Final Four, aquí no podemos permitir jamás quedar fuera, sabemos que tenemos la visita complicada a Martinica, que vienen ustedes aquí, que les tenemos mucho respeto, pero para nosotros sabemos que Panamá tiene que ir a Costa Rica, que es una visita que no le ha sido fácil, si bien nos ganaron en el 2021 con un equipo bastante alternativo, con jugadores de la Liga Nacional, en un momento muy crítico, aquí se ha hablado incluso que es del momento más crítico de la historia de Costa Rica, con este proceso que ha llevado Suárez, con la credibilidad que tiene, con la continuidad de Keylor Navas, de Celso Borges, con jugadores que han ido de menos a más en sus clubes, también con J. Wilson Bennett que está en la segunda edición de Inglaterra que va de menos a más, se habla un Manfred Tugalde que es un jugador de menos de 22 años que milita en el Tuente, que es titular allá, le va bastante bien a Manfred, que ya se ha limado un poco las perezas con el técnico, entonces se habla que Costa Rica ha ido de menos a más y más con la confianza del Mundial, que si bien nos fuimos goleados contra España, el papel y el partido que le realiza Costa Rica a Alemania ha llenado mucha ilusión de mucha confianza a todo el proyecto Luis Fernando Suárez en cuanto a lo futbolístico, así que Costa Rica nos vemos en el Final Four, veríamos como un fracaso rotundo y una vergüenza no estar en el Final Four porque saluda lo que Costa Rica tiene que estar, más allá que estemos en el top 3 del ranking de CONCACAF, Costa Rica tiene que estar en el Final Four, estar en los cuatro mejores equipos o países de este torneo. Claro, antes de que te salude la leyenda Federico, es que Tomás Cristian se tiene que agarrar ese partido contra Alemania y estudiarlo de pe a pa, leyenda, porque este es el partido más importante en los últimos seis meses para ambas selecciones, de nada le va a Balea a Costa Rica haber ido al Mundial, si Panamá va a San José y los asalta. Leyenda, para que saluda a Federico. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo está? René Mendieta, le saluda, un placer. Yo me quedo con lo último que estabas hablando, en la posibilidad de un recambio que pueda tener Costa Rica para este partido contra Panamá, allá en Costa Rica, en San José, ¿está la posibilidad que se mantenga el mismo equipo de la Copa del Mundo o puede que haya modificaciones en una reestructuración con los Borges, con todos esos muchachos que ya están de salida, pero pareciera que se pudieran quedar nuevamente para, por lo menos para este partido o esta última etapa de su vida, de su carrera deportiva, ahí con la selección de Costa Rica? Leyenda, ¿qué tal? Gusto saludarte y volverte a ver nuevamente. La base para mí se mantiene, incluso el único jugador que es un hecho que no va a estar es Brian Rees, ya retirado el capitán o el excapitán de Costa Rica, pero de ahí la mayoría, el Keylor Navas, que más allá de lo que pasa con su futuro con el Paris Saint Germain o donde vaya a ir, va a estar Francisco Calvo, que le da muy bien en el fútbol europeo, va a estar también Oscar Duarte, que hace más minutos en Araya Saudita, va a estar Joel Campbell, que milita en México, que siempre se habla que si va a salir o que no va a salir, Celso Borges, que más allá de lo futbolístico, que para mí Celso Borges, la liga costarricense le queda bastante corta porque es un jugador muy bueno, va a estar por un tema de Camerino, por un tema de liderazgo, hay un par de jugadores que tal vez no han sumado minutos, no les ha ido bien, Antonio Contreras, que fue delantero en el Mundial, que ahorita se dice popularmente aquí en Costa Rica, que está en la calle, es un jugador que le ha ido mal, no anota goles, falla penales, los mismos heredianos lo critican, los aficionados al equipo donde él juega, pero la base está y ya se han sumado jugadores o jugadores han sumado mejores minutos, Juan Pablo Vargas, que está ahorita en Millonarios, se ha hablado fuertísimamente de que el River Plate de Argentina lo quiere, para que un jugador costarricense esté en el bar de River Plate, es un jugador que es bastante bueno, Juan Pablo Vargas fue el que le hace el segundo gol a Alemania en el Mundial, es un jugador bastante bueno, central zurdo, alto, que también es uno de esos jugadores que es parte del cambio generacional, que aún no está para ser titular porque tiene adelante a Francisco Calvo, que es también uno de los capitanes de Costa Rica, pero es un buen recambio para Costa Rica, así que la base se va a mantener, a lo mucho dos o tres jugadores podrían cambiar, que es algo normal después del Mundial, pero Costa Rica la base del Mundial la va a mantener, incluso antes del Mundial se llamó mucho jugador joven, en los partidos preparatorios para darle chance, que se fueran comandos a selección, de cara a este nuevo proceso eliminatorio que está por venir. Fede, gracias por estar con nosotros acá en el Marcador Antiguo Sport, un abrazo para todos nuestros hermanos de Antiguo Sport Costa Rica, que siempre también está muy pendiente de lo que pasa en el fútbol panameño, gracias Fede. Dale Ronnie, un abrazo para vos, para todos allá en el Estudio de Marcador. Bien, nos quedamos.